Hola, muy buenas, aquí de Pablo y ya estamos en Crisis 3, la beta modo de jugador Y como podéis ver, sigo usando el mismo diseño gráfico, solo que han modificado varias cosas Y vamos a empezar, hay dos modos que es Crossite En los mapas de Museum and Art Park Y también Hunter en los mismos mensajes Vamos a ver que es modo Hunter Vamos a buscar, mirad que rápido busca una partida Muy, muy rápido La verdad es que el menú de cargar es distinto Te vienen cosas, los jugadores, cuanto a nivel Sale ahí lo de beta que en la jugabilidad, los diseños y esto pueden cambiar cuando saquen el juego Y han cambiado también la elección de clases, como podéis ver Hunter Ah, es que es mala, porque es esto Ah, 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 ah Find the cell operatives, hunt them, kill them ¡Ah, man, here they come! One left, find him, kill him 30 seconds remaining, you must eliminate them Well done, cell threat has been neutralized This is call sign Overlord, providing overwatch, hold tight cell and watch out for the hunters 90 seconds to go just stay alive ¡Aquí hay que moverse mucho! ¡Ahí! ¡No, tío! ¡El que le he visto! ¡No, tío! ¡No me jodas! ¡No, tío! ¡No, no! ¡No, tío! You are now a hunter. Eliminate the cell operatives. Three cell left. Find them now. Two cells to go. Too many cells to go. ¡Hunters! ¡Hunters! ¡30 segundos left! ¡Kill them all! ¡He's got readings! ¡Here they come! ¡Income! ¡One operative left! ¡Flesh him out and eliminate him! ¡Araga! ¡Araga! ¡Hunters! ¡No! 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 ¡Ok! ¡Esto se ve mal rápido! ¡No olvide de hacerlo! ¡Fuelta más la próxima vez! ¡Hunters! ¡Hunters! ¡Ya se lo que va, no lo había probado en modo! Vamos, Quick Mage, Hunter, vamos a buscar alguna patria, mirad que rapido busca, aquí los mapas que podéis ver Hunter a todo, Museu, Museu y Airport, Game, como podéis ver subtítulos, ya se ha ido, este mapa no, estábamos en aeropuerto, vamos a jugar ahora a Museu, y hoy –se ha ido a nivel 2, pero ahí dice que hay niveles bastante altos, porque, no sé, la gente a veces se vicia mucho, no sé, creo que es salir a C2 oiga, pero… no me he sacado, no sé… No me puedo matar ni con 3 Esto es la polla tío Este juego es la más de realistas tío A ver donde está el noquén Ahí a la mano de la mano A ver si puedo matar a uno Porque soy pro y Pro tío me quiero pro Y tengo que matar a uno Y muero 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 Que este juego es la más realista tío Que la gente es Profesional Y muero 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 En serio En serio Me pone que no he matado a uno tío O sea, mato al otro el que estaba delante Y no, no tío En serio Y muero 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 3 cell remaining, rail them up and exterminate them ¿Qué haces aquí? Porque no sabía jugar al principio y ahora soy todo Te voy, te voy todo todo ¿Qué haces aquí? ¡Qué haces aquí! ¡10 segundos! ¡Qué haces aquí! ¡Yo no sabía nada! ¡Muy mal las kills en lo... para beber las kills! Voy a traer más vídeos de este juego, o sea, de la beta porque me gusta ahí Tengo que trabajar juntos y repel a los hunters Porque si te paras vas a... Vamos a por ellos, no están Hay objetos aquí, ¿no? Tengo un flash, no sé qué joyas Que hay que tirar aquí para... para... Neutralizarles, o sea... ¡Ah, vale! Que ha deducado ¡Qué mierda! ¿Qué están por aquí? Eh, mirad el suelo, hay que mirar solo Hay que mirar solo, porque hay que mirar solo Si hay que mirar sombras, me dais un favor Eh... Ahí está eso ¡Uf! Ahí se muera... ¿Qué haces aquí? Ahí está... Aquí hay uno cerca, mirad el mapa El mapa... ¡Joder! Otra vez migración de juego El mapa, si se pone rojo Es porque hay alguien, tío No, nos habrá ayudado más allá Un poquito Ten... ¿Corre-se Ok, no... Ok, no... ¡Joder! No, 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 no... ¡Joder! No, no, no! Un minuto Just 30 segundos left, stay alive. Five of you left, stay together, they can't take you all out. Four cell left. No! Time's up, you did it. I was shooting, I was shooting. I was the last one and I was shooting, I was shooting. I was shooting, I was shooting. Let's go, try it. I like the hunter, it's what I'm going to play. Watch the hunters, they're fast, they're deadly. I'm shooting at the bottom, shot, fire, you can't do it. You can't do it, you can't do it, you can't do it. Use that, if you want to get into it. And there's a second. No, no, no. 90 seconds left. Aquí hay que correr porque si no corres Te matas Muerto ahí, tiene que haber Mierda ¡Suscríbete! ¡BURN! ¡One minute left! ¡No se oído! No se me ha disparado Alguien ha disparado ¿Qué, Dios? ¿Por qué es un daño? ¿Qué, Dios? Por qué es un daño? ¿Por qué por no miramos que el daño? ¿Qué? ¿A ver si me puedo separar? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 60 segundos remaining, hunt them down, kill them. All cell have been eliminated, mission over. That's a real disappointment. You deserve to win.